¡Ay! ¡Déanlo y mal! ¡Ajente ganadora! ¡Mami! el gobierno de la vida cuando ganemos gratis un mes el rato no para el poder ahora el rato el rato en el mundo de la vida a a y y a a Ah, el pobre mato cansado de pasar. ¿Qué? ¿Qué? Lo que quiere es este. Ah, por lo menos allá. 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 ¿Qué? Bien, vayan. Hablan de la arena. ¿Se ha una batalla? ¿La Aleksate? Anda, go persんな, go persinate Tweedra Anda, go pers tongs, mira Te avsto Va Esta Hillary... Claro Mira esta Hillary, mira El Ministerio de Interes y Uticias, son las patrullas. Llámame, 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 llámame. ¿Para que vea el gobernador o vea? No, le dio la carta al gobernador y me dijo que hablara con él y si hablo con él, pero no le dio cómo hablar con él. Me dijo, sí, esperaría, pero ¿cómo hago para esperar su resta? ¿Y entonces dónde tengo que ir? Para la gobernación. ¿Y dónde es Maracuá? Para el señor Aracuá. Eres el gobernador de aquí. Señor Aracuá. ¿Y dónde consiguió este señor? ¿A quién le dio la carta a quién? A él, a Recona María. ¿A María? No, 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 no. El que sí, ya dejó a tomar un dinero en. Ya, ya ven fácil, es que sí, 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 gracias. Bueno, arriba delLE este estado. ¿ ¡A ver, a ver! Gracias. Gracias. Bien, buenos días a todos los compatriotas aquí presentes y a toda la población de Santa Rita. Le damos la bienvenida a nuestro máximo líder regional, gobernador Aristóteles, aquí en su pueblo, aquí está su gente, y aspiramos pues que cada día que usted piense esta tierra sea para beneficio, para progreso, que sabemos que es así, y bienvenido a esta tierra calurosa, esta tierra de patria, que usted lo ha dicho, una tierra que lo quiere y lo ama mucho. Y le daremos una victoria con su gente el 8 de diciembre. Así usted, bienvenido a todos los que están aquí presentes y saludo a nuestro Señor y a la comunidad. Gracias. 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 A ver, ¿quién nosota? ¿Dónde pasan? Pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece? ¿No? No, no, venga ya, para ahí. no me hagas la misión no me hagas la misión mira me te quito de la radio ahora ya aguanta, tiene que aguantar y ven la siena y ven la siena